... Primero nos puede dar una explicación acerca de este club que... Claro que sí, bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la recepción. Gracias por ser parte de su historia gastronómica en su país. Y Battle Club, gracias, Javier, nuestro presidente aquí en Tijuana, por la invitación. Gracias por estar haciendo esto realidad. Battle Club México nace hace 27 años y nace con el objetivo de generar lazos gastronómicos... ...inicialmente entre Francia y México y hoy básicamente de México para mexicanos. Estamos haciendo todo el enlace a nivel nacional en 32 estados en los cuales cada uno tiene un presidente... ...y cada quien está banderando su ingrediente principal de su estado... ...y agremeando profesionales y gente de la industria, así como estudiantes para poder lograr... ...que México siga creciendo a nivel mundial e internacional. Estamos realmente muy felices de estar abriendo este capítulo. Gracias, Javier. Gracias sobre todo por dar lo más valioso que tienes, que es tu tiempo y tu conocimiento... ...a las nuevas generaciones y las generaciones que te siguen. ...y eso es lo que hoy en día estamos haciendo en Battle Club. Ese es el objetivo de México para el resto del mundo y para todo México... ...para que estemos trabajando en conjunto todos los cocineros. Ok. Para quien... aquí en la baja, para quien no sabe quién es, qué es Battle... ...no puede decir qué es Battle y qué es... Ok. Battle Club, como bien lo dices, es un club de profesionales de la industria gastronómica... ...y hoy en día no nada más gastronómica, sino también de todo lo que tenga que ver con la gastronomía... ...someliers, obviamente contadores, administradores... ...pero sobre todo gastronomía que tenga base de su zona con un ingrediente que hay que enaltecer... ...igual que de la mano del productor para podernos dar a conocer entre chefs ese producto... ...y sobre todo a las nuevas generaciones sepan manejarlo, conocerlo... ...y siempre está al alcance este intercambio gastronómico de norte a sur del país. Eso es Battle Club, es un club gastronómico. ¿Cuánto es la cocina de Battle México? Ok. Hoy somos 1.200 chefs ya que conformamos Battle Club a nivel nacional... ...y esos 1.200 cada uno está haciendo, pertenece a cada una de las delegaciones... ...y estamos formando núcleos nuevos de gastronomía. ¿Pero qué es la embajada también, Javier, que formamos a los chefs? Bueno, a Javiercito sobre todo decirle que es un ejemplo a seguir... ...sobre todo en esta parte norte de nuestro país... ...es el mejor representante y el más reconocido de todos los chefs que tenemos... ...y se junta con nosotros para poder hacer este enlace entre norte y sur... ...por pasando por Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca... ...por todos lados para intercambiar cocineros, ingredientes, gente entre nosotros... ...y que realmente seamos, como bien decimos, un club mexicano... ...hecho para mexicanos. Ese es Battle Club. Aquí hay una persona. ¿Dale la instancia? A ver, algo más. ¿Qué placer es estudiar, clicar? ¿Quién representa para ustedes y para generar para los chefs en Baja California pertenecer a este club? Bueno, yo creo que la cocina de Baja California, que es la cocina más nueva de todas las cocinas regionales de México... ...y creo que ya era el tiempo de crear un club de prestigio, un club batial que... ...si no me equivoco, yo creo que es el único de los pocos clubs que realmente se les toma en serio... ...por la calidad de miembros que están dentro del club... ...de chefs de un nivel muy alto, chefs que han trabajado en hotelería, que tienen sus propios restaurantes... ...hay panaderos, hay sonemiers... ...y yo siempre, bueno, tengo ya cuatro años... ...que pertenezco a este club, pero siempre las juntas y todas las cenas y los convivios... ...e iba a la Ciudad de México a platicar con ellos y a compartir las experiencias, ingredientes... ...pero pues creo que Tijuana ya es hora de que tenga presencia y un club batial, un club tan importante como este... ...tenemos el producto, la gente, los restaurantes de primer nivel, hotelería... ...entonces pensamos que ya este era el año para traer al Club Hotel y gracias a nuestro presidente... ...nos hizo el favor también de su agenda de venir y presentarnos... ...invitar, esta es una invitación para toda la gente que vive la gastronomía aquí en la región... ...y se unan a este club y podamos todavía posicionar mejor la cocina de Baja California en un grupo, ¿no? ¿Cuántos miembros empieza la delegación de Baja California y de qué manera esto viene a ayudar a mejorar o a darle otro aspecto a la gastronomía? Pues ahorita estamos empezando de cero, pero ustedes, somos como tres o cuatro los que necesitamos ya... ...que metemos al club, como te digo, esta es una invitación para posteriormente, después de que les hagamos la presentación y la plática... ...ellos se inscriban, se unan y podamos empezar a trabajar con eventos, con asesorías, con cursos, capacitaciones, viajes... ...vamos a intercambiar a jóvenes cocineros a otros países, a otros lugares también dentro de México... ...para que vayan y aprendan de los ingredientes de nuestros estados... ...y también el Club Atenco va a mandar gente para que vengan y vivan todo lo que está pasando en Baja California... ...¿en qué regiones del país hace falta una presencia más fuerte de la que en Baja California? Yo creo que los países como los más lejos, Chiapas y Peracruz, que también ahorita está levantando su gastronomía... ...hay mucho interés de toda esa gente de venir a Baja California y ver qué está pasando en Baja California... ...es justo el interés que tenemos de acercar el mar al centro del país... ...acercar el ingrediente al centro del país, acercar al profesional al centro del país... ...¿por qué? porque por lo regular cada uno trabaja en su trinchera y lo que necesitamos es justo eso... ...que intercambiemos profesionales, ingredientes, recetas... ...hoy en día platicamos hace rato que hoy en día tenemos chats ya nacionales... ...donde uno pregunta si necesita algún chiltepín... ...inmediatamente en dos segundos tenemos la respuesta del mejor productor de chiltepín... ...o el mejor productor de ostiones o el mejor productor de almejas... ...y eso es lo que está haciendo que no nada más seamos un club de profesionales... ...sino que seamos un club donde compartimos conocimiento, productores... ...gente que quiere intercambiar obviamente profesionalmente del lugar de norte a sur... ...¿no? y aprender otras gastronomías y eso es justo lo que se está haciendo. Diferentes a gastronomías están consolidadas como la del sur, precisamente Yucatán, Oaxaca... ...¿no ha habido inicialmente resistencia a echar la mirada para acá o el paladar, digamos? Voy a contestarla, ¿te parece? Sí. Al contrario, hace unas dos semanas estuve con Alex Ruiz, que es nuestro presidente en Oaxaca... ...y justo lo que él nos representó fue un agradecimiento porque... ...dicen que Oaxaca para los oaxaqueños, pero Oaxaca para el mundo... ...entonces Oaxaca lo que hizo fue reinventarse para salir al mundo... ...y ahora se está reinventando para conocer su propia tierra. Y eso es lo que nos está dando Oaxaca hoy, enseñándonos a hacer un buen mole... ...enseñándonos que es un chapulín, que es un buen mezcal, que es realmente un palique... ...las costumbres ancestrales... ...y eso es realmente lo que hoy necesitamos de cada uno de los presidentes con su grupo. Su grupo nos enseña a los demás lo que están haciendo, nosotros enseñamos lo que sabemos a los demás grupos. Lo que quiere decir, es un club donde realmente todo el mundo enlazamos y pertenecemos a él... ...por una sencilla razón, pertenecer a donde tienes que estar. ¿Algún dato duro de cuántos empleos produce el club y también si tienes datos duros de cuánto genera? Ok. Los datos son un poquito... obviamente son muy movibles según la región y el estado, ¿no? Obviamente el turismo tuvo una baja este año a principios de año, ¿no? ...y el final es del trimestre pasado, así como de comensales... ...pero estamos seguros que la gente no deja de comer y no deja de trabajar en la industria... ...entonces estaremos sobre... vamos a mejorar los números este año, seguramente. Ok. Gracias tu, Piero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.